Venga chavales, vamos a hacer una tier list de las expansionas de World of Warcraft Es el Westerown Me gustaría suscribirte al canal Muchísimas gracias, te he dicho antes que te metieses en que te metieses en Street Luch y no te has metido, avísame y te doy los cofres, vale, que te debo dos Falta Shadowlands Bueno, tampoco se puede opinar de Shadowlands porque aún no ha terminado, ¿no? Queda un parche Así que no vamos a opinar de ella De todas maneras yo voy a quitar Voy a quitar cosas, esta la voy a quitar ¿Cómo la quito? ¿Puedo quitarla? Eh, delete y delete, yo con tres con tres filas tengo más que suficiente no necesito más, con tres filas estoy bien No necesito tanta fila, ¿sabes? No necesito tanta fila, bueno, una la tengo muy clara ¿Vale? Este es el mejor, ¿no? Lo rojo es lo mejor La D es lo peor, ¿no? Legión va ahí, ¿vale? No tengo ningún tipo de duda Va ahí y bueno Sí, es buena, regular y mala Sí, exacto Va a ser así De hecho Sí, sí, lo voy a hacer así Y luego voy a crear una No puedo crear una Puedo crear Voy a crear una Esta Y voy a poner No Jugado ¿Vale? Y la voy a poner aquí abajo Y ahí voy a poner Pandaria Porque Pandaria Aunque yo he jugado a posteriori Pandaria Y he hecho sus logros y sus cosas No lo jugué Entonces no puedo opinar sobre ella Yo voy a opinar de expansiones que yo jugué De hecho Esta también La pondría aquí Pero como la he jugado después Cuando salió de Vanilla Y demás Es que si pudiese duplicarlo, ¿sabes? Pero bueno Esta también debería ir aquí Porque no la jugué cuando salió Pero bueno La voy a dejar fuera Porque Como luego sí que he jugado y tal Y en pirata sí que jugué Vanilla un poquillo y tal Puedo opinar más o menos Bueno, creo que puedo opinar Tengo derecho a opinar Así que no la voy a poner en no jugado Pandaria sí que la pongo en no jugado Porque sí que no jugué nada No jugué de Pandaria en nada Aunque lo que jugué a posteriori No me ha gustado A mí no me gustó Hacerme los lords de Pandaria y tal Me pareció un coñazo Todo lo que había que hacer Y no sé cómo lo hubiese llevado yo En su momento A lo mejor en su momento Sí que me hubiese gustado Pero cuando yo tuve que hacer Todas las cosas y tal No me gustó demasiado Pero bueno Está bien Por eso crees que Agarros es un villano Porque no estabas Puede ser Puede ser Fue, mátame, por fin No Salieron los monjes Pero que no lo jugué No he entendido en los confes Mira, si entras aquí Mira, te voy a poner el link Ahí tienes Si entras ahí Te regalo un Te regalo dos cofres Te regalo dos Hola Linsan ¿Qué tal? Es que no puedo opinar De Pandaria Porque no lo jugué Y no puedo opinar Pero Legión sí Y Legión está arriba Está arriba ¿Vale? Vamos con Cataclismo Cataclismo la voy a poner Aquí La voy a poner en Está bien Podría ser mejor No me gustó El cambio de las zonas Porque a mí Que me quiten Que me pongan Que me saquen cosas nuevas Me gustan Pero que me toquen Lo que conozco No me gusta mucho Y Y las raids En general No, que coño La voy a poner aquí Porque es que no me gustó En verdad O sea, me pongo a pensar En las raids Me pongo a pensar En todos los cambios Que hubo Y no me gustan Los cambios O sea, a mí me gustan Las cosas nuevas Pero que me cambies cosas Que conozco No me gusta No me gusta que me cambies Lo que ya conozco Y a mí no me gustó No voy a mentir No voy a ser No voy a llenar Pero no sé la lengua Me gustó Y punto No me gustó Draenor Otra mierda O sea, terrible también Para mí Una expansión terrible Yo empecé a jugarla Cuando estaba en Grópolis Que fue la primera raid Más o menos Cuando estaba a la mitad De la raid y tal Y qué expansión más mala Es que estuve a punto De dejar de jugar Varias veces Y volví De hecho Volví gracias a Legión A Draenor Porque anunciaron Legión Y dije Voy a pagar Porque quiero jugar Legión Y quiero estar preparada Quiero estar preparada Para Illidan Y demás Bueno, Burry Crusade La pongo en muy buena Porque Fue mi primera expansión En la que empecé a jugar Y le tengo muchos recuerdos Y mucho cariño La verdad Para mí todo fue bueno Para mí todo fue bueno Porque por eso Porque A ver Yo me pongo a pensar ahora En Burning Y ahora mismo para mí Una expansión tipo Burning Quitando el lore Sería una mierda A la hora de sacarse las cosas Y tal Porque estás acostumbrado A la facilidad Y las cosas nuevas Que te otorga Retail Ya sea Bacer for Azeroth Sadulan, etc Y TBC Sería una expansión Terriblemente Horrible Pero Como no ocurrió así Sino que jugué en su momento Pues me gustó mucho Y la disfruté un montón Y de hecho el PVP De Legión O sea De TBC Perdón Para mí fue genial O sea Me lo pasé de piruleta Me lo pasé muy bien Hecho Vale Pues te doy Dos cofres Que de hecho Te debo dos Porque Ahí los tienes Antes ha regalado una sub Y ahora el sub también Igual que yo con The Burning Comencé en ella Claro Mucha gente Empezó en Burning O sea Mucha gente que actualmente Está jugando al WoW Empezó en Burning Y Y le pasa lo mismo O sea Que le tienes Ahí como un amor especial Por la expansión También por eso Fue donde conocí a Illidan Yo no jugué a Warcraft Entonces yo Todo lo que conocí Del lore Que era poquísimo Lo conocí todo en TBC Y conocí a Illidan Y fue un flechazo A primera vista Fue un flechazo Así que nada Classic Yo la pongo En verdad es que No me hace falta esto Es o buena O mala para mí O sea Creo que no tengo Ninguna expansión Intermedia Tal vez Pondría en intermedio Baza el Forazro Porque Baza el Forazro Aunque tuvo cosas terribles En todos los parches Hubo algo terrible Menos en el parche De Azalalor En el parche De Azalalor El de Jaina Para mí fue el mejor parche De Baza el Forazro De hecho No cambiaría nada De ese parche Creo que es el mejor parche Que tuvo esa expansión Pero luego estaba Lo de las aceritas En el primer parche Que estaba súper mal hecho Luego estuvo Lo de los pentónicos Luego las corrupciones Era todo Horrible Era todo terrible Era El lore estaba fatal También Había cosas Muy malas Y fue el inicio Del fin De Silvanas Pero bueno Pero de ahí La expansión No es tan mala O sea Las métricas Estuvieron muy bien La jugabilidad De las clases También estuvo divertida Incluso las corrupciones Cuando ya podías Comprarlas Y equipar bien A los personajes Eran divertidas También Por eso la pongo En la B En la B De basurilla Pero no tanto No es la B De diarrea Porque la D Es de diarrea La B Es de basura Y la S Es de sobresaliente ¿No? No tengo término en medio O sea Le doy B de basura Pero no D de diarrea ¿Vale? O sea Está bien Casi está bien No Pandaria no la jugué Así que se va a quedar ahí Se va a quedar ahí No puedo opinar De algo que no jugué Le prometo a Edric Que el día que salga Pandaria Classic La jugamos juntos Pero a lo mejor Para esa época Estamos un poco viejos La S De Superman Leeds King Desgraciadamente Aunque os duela La voy a poner Ah La pongo en la S La pongo en la S A ver A ver Yo siempre critico mucho A la gente Que dice que Leeds King Es la mejor expansión De World of Warcraft A la que ha jugado Los critico mucho Porque eso es mentira La mejor expansión Es Legión Es Legión Le pese a quien le pese Legión fue brutal Fue muy buena Y revienta a Leeds King ¿Vale? Pero a Leeds King También se merece una S También se merece una S Porque Leeds King Fue la expansión Donde yo empecé a raidear Donde yo empecé a trijardear Donde yo empecé a ser PV era Entonces también le tengo Mucho cariño Y también lo disfruté mucho También lo disfruté un montón Ahora te la invoco ¿Vale? A la mujer de Enzot Es que no sé si te la puedo invocar Porque justo hoy Se me ha buggeado una cosa Voy a ver si funciona ¿Ves? Es que no me funciona No sé qué ha pasado hoy Con el Snapchat Te lo hago mañana ¿Vale? Lo de la mujer de Enzot No sé Leeds King para mí Es una expansión Que Es el inicio de muchas cosas Bueno yo tenía historias De novelas ahí De amoríos y cosas O sea no os podéis hacer una idea Yo creo que si hiciese un libro En plan Cosic Girl O en plan Sálvame Deluxe Tendría mucho éxito Porque yo tuve De movidas De faldas Como dicen De líos amorosos y tal Incluso líos en los que me metían Que yo no sabía Ni por qué Ni qué había pasado Y Lo disfruté mucho O sea para mí Leeds King Naxxramas La disfruté Ulduar Me encantaba Ulduar Me tenía flipadísima El boss de Freya Me encantaba Me apasionaba El boss de Freya O sea yo me acuerdo De 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 hacer esos bosses En Hard Mode Y de disfrutarlo Super intensamente Y esa bengala de los cielos Que quien no lo sepa Es un trinket Que daba Bezox Creo que se llamaba El penúltimo boss De la raid En Hard Mode Y yo Si aún estuviese Ese personaje vivo Que no sé si sigue vivo Tendrá ahí La bengala de los cielos Guardada Porque es que era el trinket Un trinket Que para mí Significó muchísimo Hola Teddy ¿Qué tal? Lo único malo de legión Es que vino después de What? Como ya todos Perdieron la fe A lo mejor Por eso luego Era tan buena Porque venía De un momento Muy triste Puede ser Puede ser Puede ser Y bueno Y por último Classic Yo Classic La verdad La pondría En la D De diarrea ¿Vale? Porque a mí Classic Me ha parecido terrible En todos los sentidos ¿Vale? Pero la voy a poner En la B Y voy a explicar Por qué Sí que es cierto Que en Classic Falta absolutamente Todo Lo que hace Que el juego No se convierta En En algo Súper De echarle muchas horas Y demás En algo tedioso Pero también tengo que reconocer Yo solo tengo que reconocer A Blizzard Que yo Classic El único fallo Real Que yo le veo A Classic Aparte de que Tienes que ir A la mazmorra Porque no ha estado Del sumo Aparte de Que tienes que llevar La montura En la mochila Aparte de todas Esas cosas Esas cosas Que son comodidades Que han ido saliendo En el retail El único defecto Para mí Gordo Que tiene Classic Es la gran necesidad Que tiene De tener amigos O sea Yo Classic Cuando jugué Classic Yo lo disfruté Un montón La gente se pensaba Que yo jugaba Classic Porque Porque era lo que estaba jugando La gente Y todo ese rollo Pero tengo que deciros Que yo Classic Lo disfruté muchísimo Cuando estaba jugando Con la gente De mi hermandad Cuando coincidí Con gente jugando Yo me lo pasé muy bien Me lo pasé muy bien Y hacía muchísimo tiempo Que no sentía Ciertas cosas Del juego Y Y lo disfruté mucho Y para Pero para mí Es un gran fallo Que el contenido En solitario Es casi inviable Porque El tema del PvP En el mundo abierto Necesitas amigos Para escapar De la gente No sé Son como muchas cosas ¿Sabes? Son demasiadas cosas En el que necesitas amigos Tío Necesitas amigos Necesitas gente Con quien hacer cosas Todo el tiempo Estás obligado A sociabilizar Yo soy una persona Muy ermitaña A mí no me gusta Hablar con la gente O sea Yo hago stream Y si hago amistades Pues Sois muy sociable En verdad O sea Yo Hablo muy fácil Con la gente Y entro en la amistad Muy fácil Pero me gusta mucho Ese espacio Que te permite En los juegos De estar solo De no necesitar a nadie Y yo en Classic Noté demasiado Que hacía falta En demasiadas ocasiones Estar con gente Ya sea en un grupo Para hacer una misión Sociabilizar Para Buscar una parte Y poner una mazmorra No sé Eran como demasiadas cosas Y Y para mí Eso fue el gran error Básicamente Porque yo Cuando mi hermandad Dejó de jugar Yo tuve que dejar de jugar Porque No tenía nadie Con quien hacer nada Estaba sola Y jugar solo A Classic Es muy aburrido A mí al menos ¿Vale? Esto es mi percepción A lo mejor vosotros Lo veis diferente Porque lo habéis visto diferente Pero yo Mi percepción Fue que Classic O necesitabas gente O te aburrías Al fin Y es como Y es lo que a mí Me ha hecho sentir No me parece mala Pero tampoco me parece Lo que se dice de ella Tampoco me parece Tan buena Tiene muchísimos fallos Tiene muchísimos errores A la hora De la comodidad Del jugador O sea Que luego se solventaron En TBC Por eso TBC Para mí Está en la S Y Classic No lo está Porque al final La diferencia De Classic Con TBC Tiene diferencias Pero no son Diferencias Demasiado grandes ¿No? Pero para mí Son diferencias Importantes La pasión Que más disfruté Es Legión Deseaba que fuese En las diez y media Para reidear Todo en general Épico Pero va impresionante En el juego No hay otros juegos Que no implican Eso específicamente Pero un MMO Es que Vanilla Y Litzkin Para la gente Son dos juegos Diferentes En Vanilla TBC Mucho más Roleplay Más Roleplay Pero El Roleplay Si tú lo quieres Lo buscas Y lo encuentras O sea Una cosa es Roleplay Y otra cosa es sociabilizar Es que es muy diferente O sea No podéis Esos términos No significan lo mismo A mí Clase No me termina de encajar Y Clase Si es con amigos Si vas solo No haces nada Clase No es el medio social Pero siempre Puedes encontrar Grupo de gente Para jugar Y en su día Había mucha gente Además es un juego inicial Ya claro Por eso no soy tan dura Con Classic Por eso no lo pongo En la D tampoco Pero tampoco para mí Tampoco está en la S Porque al final Es lo que tú habéis Me has dicho Es un inicio de un juego No puedes Darle un 10 A un juego Que acaba de salir O sea Los juegos tienen que mejorar Tienen que ver Que funciona Que no funciona Aplicarlo Y no se le puede Darle un 10 A Classic Estoy hipócrita O sea Porque ahora mismo O sea Ya solamente Mecánicamente Actualmente Sadulance Es más divertido Mecánicamente Que la propia Classic Classic Hacer DPS Una rotación Es aburridísimo O sea No tiene nada que ver Con las cosas Que tienes que hacer Ahora mismo En un array de mítico Aparte de tu rotación Y la mecánica Y demás No tiene nada que ver O sea Yo obviamente Cuanto más difícil es Pues más lo disfruto La torre de magos Para mí ha sido Ha sido Una inyección De adrenalina Y de disfrute Brutal O sea Yo lo he disfrutado Muchísimo Yo he disfrutado Muchísimo La torre de magos Por eso Porque Es contenido De superación Y haberme lo pasado Pues Me ha hecho muy feliz Para hacer contenido Creo que es necesario Tener un grupo Guild Premade En Classic Si En Retail No En Retail No hace falta Si que es cierto Que Por ejemplo Para ir a mítico Necesitas una hermandad Y tal Pero No es como antes Tú puedes estar En una hermandad Y puedes entrar Para raid Raidear Hablar las dos horas De raid Y de santas pascuas Sabes Ya no tienes ningún tipo Más de interacción Con la gente Luego si quieres Hacer el capeo de míticas El capeo de míticas Lo puedes hacer Con otra gente diferente Las vejas igual Y tal O sea Pero al final En Classic Tener que estar buscando Todo el rato grupos La gente era muy elitista Porque aunque la gente Fuera muy sociable En Classic También había mucho elitismo Porque Como dirías que hacer Todo un grupo y tal La gente tenía sus grupos Sus hermandades Y sus cosas Y un jugador solitario Lo tenía bastante complicado Para encontrar cosas Ya te digo Yo al principio Tenía mucha gente Para hacer cosas Y tenía muy fácil Ir a una mazmorra Y demás Porque si a mí Fue un healer Y cuando mi guild Dejó de jugar Yo dejé de jugar Porque a mí me costaba Horrores Encontrar grupos Para hacer cosas La gente era Como muy elitista A mí es verdad Que no es el mismo Classic Que el de ahora Que el de antiguamente No tiene nada que ver Pero Sí que es cierto Que es lo que he vivido yo Entonces Pues Este Classic Que yo estoy evaluando Al final Tenéis que recordar Que es el Classic Que ha salido después O sea Es el Classic Classic No Vanilla Como tal Eso también Lo tienes que tener en cuenta Porque Creo que es importante La diferenciación La inversión con él ¿Cómo crees que sea La nueva expansión de Kira? Me gustaría saber Sobre qué te gustaría que fuese Pues podemos hablar de eso Voy a dar por finalizado El vídeo De mi ranking De expansiones Sadolans Obviamente Aún no ha salido No la pondría En ningún lado De momento Pero para mí Sadolans Para mí Sadolans Si no fuese Por el lore Si no fuese Por el lore Y por el retraso De los parches Que al final Son dos pilares Muy importantes Para una expansión Si no fuese Por eso Para mí Sadolans Estaría en la S Si no fuese Por el lore Y por el retraso De contenido Para mí Sadolans Sería una S Gigantesca Pero debido A la mala Gestión del lore A la mala historia Que nos han contado Y al gran retraso De contenido Lo voy a dejar En una B Porque la jugabilidad La estética La mecánica De las cosas Para mí Ha sido excelente Aún me falta Un parche Por ver Me falta Una temporada De Míticas Plus Por jugar Pero yo creo Que pase lo que pase Sadolans Para mí Estaría en la B No lo pondría En la D Sadolans Es muy buena Y los dos fallos Que tiene Son Su lore Y el retraso De contenido Pero si lo juzgáis Fríamente Sadolans Es una expansión Muy buena Que tiene muchas cosas Para hacer No obligadas Y que encima Y que encima Es super Alter friendly Y eso es excelente O sea Sadolans Es muy buena Y su problema Es eso Han publicado La Cinemática De Silvanas En Español Si queréis La vemos Bueno hasta aquí El vídeo Espero que os haya gustado Y ya nos vemos